Me llamo Violeta Parra. Ando buscando una señora que se llama Miguelina, pero no sé dónde vive. ¿Y pa' qué? Pa' que me enseñen a cantar. Poeta, cantante y autora. Tejedora, recopiladora, artista plástica. Aquí le presentaremos a la chilena Violeta Parra. Fuertes aplausos. Usted llegó a mostrar su trabajo plástico en el Museo del Louvre. ¿Y los críticos y el público de París las valoraron bien? Très bien. Un bujito en la piedra y ahí sí, sí, sí. ¡Ya! ¡Camine! El que busca siempre encuentra. Imagínese la Universidad del Folclor en esta carpa. La creación es un pájaro sin plan de vuelo que jamás volará en línea recta. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Pero no se asusten porque no le voy a preguntar su edad, ¿eh? No, no se preocupe si yo puedo decir mi edad. Es que bien, ¿qué edad tiene? Uy, no me acuerdo. Se mueve un bujito en la piedra y ahí sí, sí, sí.